Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora a continuación vamos a ver las primeras imágenes oficiales de Transformers Resolve The Beats Wheeljack y bueno, quería decirles que en realidad no sé si esta figura será para la línea del mismo nombre de la película o será de la gama Studio Series, no estoy seguro realmente si es así o será de la gama del mismo nombre de la película o será de la línea Studio Series, pero bueno, pero ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente el modo robot en primer plano de este Wheeljack The Rise of the Beats y bueno, y aquí podemos verlo en su modo vehículo, el cual como todos sabemos su modo vehículo en Resolve The Beats es precisamente una furgoneta Volkswagen tipo 2 o quiero decir una, o quiero decir combi o transporter, como quieran decirle y bueno bueno, y acá podemos verlo en su modo robot precisamente bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo de frente bueno, acá podemos verlo en unos comparativos, aquí podemos ver a Wheeljack acá está otra versión de Wheeljack y aquí está Ironhide de Studio Series 86 bueno, y acá podemos verlo en un comparativo en modo vehículo junto con Ironhide de Studio Series 86 bueno, y acá podemos verlo en un comparativo con Hot Rod de Transformers The Last Knight bueno, y acá podemos verlo en otro comparativo con Ironhide de Studio Series 86 bueno, y aquí, bueno, también en un comparativo en modo vehículo con el Terror con Nighthide bueno, y aquí podemos verlo en su modo vehículo visto desde arriba y desde la parte posterior bueno, y acá podemos verlo en su modo robot visto desde la parte trasera a la parte posterior bueno, y acá podemos verlo también en su modo robot bueno, acá podemos verlo en su modo robot visto desde el costado izquierdo y acá podemos verlo visto desde el costado derecho y en modo robot también bueno, y acá podemos verlo apuntando con su arma bueno, y acá podemos verlo también con su arma en su modo robot y bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo visto desde el costado izquierdo y acá podemos verlo nuevamente en su modo vehículo visto desde la parte posterior y bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo visto en su modo vehículo con su arma instalada en el techo y acá podemos verlo en su modo vehículo visto desde abajo y bueno, y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao